buenos días buenas tardes mis amigos amigas de mi canal de youtube les habla de sus antonio además el garzón técnico de liberación y lavadoras siguiendo con el ciclo de vio en este caso tenemos una una lavadora c acento la as 380 en lo anterior vio les explique cómo hacemos desarme cómo sacamos la canasta le explicaba más que todo digamos así algunas fallas comunes vamos a comenzar a ver algunas fallas comunes que la vamos a encontrar en estos momentos les voy a voy a darles a conocer tres fallas que encontré encontrado con relación a la tarjeta que muchas veces creemos que es problema digamos que el problema del micro que no nos quiere prender y no o que no nos quiere llegar voltaje en el momento al no nos quiere llegar voltaje ni a la bomba ni nos quiere llegar voltaje al al motor hay entonces normalmente este problema se presenta normalmente en la correa entonces ahora que vamos a hacer voy a voy a explicarles cómo podemos solucionar este problema digámoslo aquí la tarjeta que tengo en mi poder es una tarjeta que no me quería no me queda el encendido o sea que no me quiere aprender aquí ya la tenemos si ya la tenemos el digamos la 10 en el momento de encenderla le coloque la serie le he colocado la serie y no me queda el power no digamos que no me quiere encender está haciendo un análisis ya con este con este modelo de tarjeta ya la tercera es que no pasa yo les voy a compartir este conocimiento para que ustedes lo tengan en cuenta que es lo que pasa normalmente esta tarjeta al manipularla con el tiempo al manipulo de pronto manipulándola aquí podemos ver unos conectores los conectores que van directamente digamos así los que vienen del teclado estos conectores que vienen del teclado digamos así los pulsadores y estos pulsadores van directamente al microcontrolador y van directamente digámoslo así a darle las distintas funciones que necesitamos ya sea para el lavado ya sea para el exprimido para el nivel del agua y todo es que lo que ocurre cuando no nos quiere dar el poder aquí encontré no me quería dar el encendido tiene la encofalla que encontré aquí se han reventado los hilos para colocarlo ustedes pueden ver se ha reventado los hilos por eso no me quería también se presenta cuando me está lavando y no me quieres intrugar en este modelo les mostré en el anterior en el anterior vídeo tenía una de pasta dura afortunadamente un amigo me facilitó esta y resulta que ya que no le encendía entonces ya le encontré la falla aquí lo que vamos a hacer ahora es cuando me ocurra este tipo de problema como digámoslo así como es muy difícil de de soldarlo así yo que hago yo lo que hago es quito completamente de soldo completamente a la tarjeta la voy a marcar en que posición va de soldo completamente a la tarjeta y vuelvo a colocar estos hilos los vuelvo a conectar porque y vuelvo a colocar la soldadora para que me quede bien esto ya lo he hecho con varias ocasiones no lo digo lo estoy compartiendo para que lo tengan en cuenta mi querido entonces que es la ocasión vamos a soldar vamos a volver a colocar los hilos digámosle pero vamos a marcar primero entonces les voy a comentar normalmente cuando tengan este tipo de muebles de tarjeta que traen correa no les quiero aprender lo primero que tienen que hacer primero cambiar pulsadores cuando se bloquea este tipo de todo este tipo de tarjetas molestan mucho por pulsadores aquí yo lo he cambiado porque le hago cambio porque le digo que le cambiamos pulsadores porque los pulsadores bloquean el sistema encendido también lo mismo ocurre con las sedes se acuerda que en anterior vídeo le explicaba los pulsadores hacen que muchas veces en este caso que he hecho como me estaba molestando el power mal encendido lo cambié completamente todo no sabes que estos pulsadores son medio económico entonces ahí ya lo he cambiado siempre ocurre por otra que encontré una segunda falla que no me quería haber encendido esta correa hay donde ustedes pueden verla donde dice calle 1 calle digamos está aquí ustedes pueden ver la voy a mostrar en primer plano ahí vamos a mirar si le queda ahí la pueden ver si miran ahí la correa no está haciendo contacto o sea no está haciendo contacto y ese contacto donde viene viene de los pulsadores que van microcontrolador entonces que vamos a hacer vamos a cortar completamente porque me queda muy difícil hacer una dañadora entonces vamos a desoldar completamente eso y vamos a dejarlo vamos a volver a colocar los hilos de nuevo que queden totalmente iguales para comenzar y volver a soldar ahí vamos primero lo que vamos a hacer vamos a resoldar esta parte a quitar todos los hilos pero antes de todo vamos a marcarlos bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube entonces que en el marcador les estaba comentando vamos a marcar aquí ya lo marqué con el marcador para darnos cuenta de la posición no como vamos a desoldar toda esta tarjeta le he dicho anteriormente vamos a desoldarla y a meterle de nuevo toda esta parte toda esta punta de aquí siempre que vayamos en un lo primero que tenemos en cualquier tipo de tarjeta que mundo que no nos quiere encender lo primero que tenemos que revisar son los pulsadores normalmente yo que hago si la tarjeta tiene más de 4 o 5 años por ejemplo esta tarjeta tiene más de 6 años le he cambiado todos los pulsadores ustedes pueden ver ahí le he cambiado todos los pulsadores por eso en el curso de reparación de tarjetas electrónicas que le estoy editando lo primero que le digo a los amigos amigos amigas técnicos a los que están empezando con este traten de cambiarlos todos porque más adelante les va a fallar esto entonces ya el cliente les va a decir el usuario que le falló otra cosa entonces traten de cambiar todos los pulsadores que eso es bueno que lo tengan en cuenta los pulsadores luego que otra falla encontré que la correa aquí está suelta normalmente ocurre con este tipo de porque por la manipulación con la manipulación con el tiempo se comienza a soldar entonces en un segundo vídeo les voy a mostrar vamos a desoldar completamente esto vamos a desoldarlo y vamos a quitarle todas las puntas volver a conectar siempre que tengan este tipo de problemas lo hacen como les digo a mis queridos amigos amigos de mi canal de youtube les digo yo lo que le hago es una idea no yo aquí no digámoslo así no les voy a dar el ciento por ciento de conocimiento solamente les doy para que usted luego hagan la práctica no vamos a soldar aquí y le vamos a darnos cuenta si la tarjeta no encendió siempre tenemos que traer con serie con multímetro soldadura estaño si soldadura soldadura estaño un cepillo de dientes para hacer la limpieza el de soldador todos los herramientas que más se requieran para soldadura bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube agradeciéndole mucho por la atención prestada en un segundo vídeo les voy a enseñar cómo me quedó y probarla si me dio el encendido no olvides suscribirse a mi canal jesús antonio a mes garzón